porque a lo mejor gloria al señor, aleluya cuando se juntan estas personas de su iglesia, a lo mejor ante los ojos de las personas dicen que son las personas que no saben cantar pero que bueno cuando no se enfocan en eso si no es la opción que Dios puede mover ¡Canto! ¡Aleluya! que bueno es cuando se juntan dice el salmista, mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía fíjense bien que digo juntos y en armonía o sea que son dos significados completamente diferentes hay personas, hay muchas iglesias enormes hoy en día que todos están juntos pero muy pocos están en armonía ¡Canto! ¡Aleluya! se puede hablar aquí la verdad no se puede ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! hay muchas iglesias iglesias enormes donde vemos muchas personas mucha manifestación y poca palabra ¡Canto! 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 entonces nos enfocamos más en el que está aquí al frente tomando la parte que en el que se supone que está encima del que está tomando la parte ¡Aleluya! nos enfocamos más en el mensajero que en el mensaje nos enfocamos más en el que canta que lo que está cantando ¡Canto! ¡Aleluya! ¡Canto! 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 ¡Aleluya! ¡Canto! Y se nos olvida Gloria al Señor Que Dios quiere moverse Como se está moviendo en esta noche Gloria a Dios Nos congregamos Vamos a la escuela bíblica A los cultos de oración A los cultos de los hogares también Hay muchos evangelistas Que han perdido esta costumbre Y ahora solamente van a donde prediquen Pero eso es otro mensaje Santo La esperanza de vida incorporada A mi pastor y mi papá José Colón Saben que estamos aquí en esta preciosa noche Gloria al nombre del Señor Anda pues como mencionaron ahorita Dos jóvenes de mi iglesia Mi hermano de sangre Mi hermano menor Joel Colón Gloria al nombre del Señor Gloria al Señor José Díaz Gloria al Señor Ambos son músicos De nuestra iglesia Gloria al nombre del Señor Aleluya Uno toca la batería Y el otro toca el bajo Santo Gloria al Señor Porque ahora estamos sin bajo Pero Dios va a proveer Tranquilo Amén Gloria al Señor Aleluya Y estamos, repito, contentos De estar aquí en esta noche Le damos gracias Aleluya A los que estuvieron a bien Invitarnos Gloria al nombre del Señor Somos simplemente vasos de barro Como dijo Aleluya El apóstol Pablo En segunda de Corintios Capítulo 4 Versículo 7 Tenemos este tesoro En vaso de barro Para que la excelencia Y el poder Sea de Dios Y no de nosotros Gloria al nombre del Señor Aleluya El barro por fuera Se ve Gloria al nombre del Señor Algo inútil Pero los sacerdotes En la antigüedad Lo usaban Aleluya Para meter el mejor tesoro De su casa Dentro de ese vaso de barro Entonces lo cerraban Con más barro Gloria al nombre del Señor Entonces el ladrón venía Y hurtaba todas las cosas Menos el vaso de barro Y lo que el ladrón no sabía Es que el mejor tesoro De la casa Estaba metido En el vaso de barro ¡Aleluya! Gloria a Dios ¡Aleluya! Entonces Con eso estoy entiendo Lo que Pablo quería decir Decía A lo mejor Aleluya Las personas Se están dejando Llevar por lo que están Viendo por fuera Gloria al nombre del Señor Por eso yo tengo El tesoro En un vaso de barro Para que la excelencia Y el poder Toda la gloria Y toda la honra ¡Aleluya! Estamos atribulados En todo Mandamos viados Estamos en apuros Mas no desesperados Perseguidos Nunca desamparados Delirados Pero no Destruidos ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces Vamos a A lo que vinimos ¡Aleluya! Me perdonan hermano Estoy Un poquito afectado De la garganta El jueves estuvimos Ministrando en San Clau ¡Santo! Ayer estuvimos Ministrando en una iglesia Aquí al ladito ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Gracias! ¡Aleluya! Hoy estamos aquí Mañana sentamos En la iglesia Por la mañana ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! Poderoso el que vive Pero hemos venido A adorar al Señor ¡Amén! Hemos venido A adorar al Señor ¡Aleluya! 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 El libro de Ezequiel Capítulo 37 Gloria sea al nombre del Señor Saludamos A cada ministro Que esté en esta noche En este lugar ¡Gloria al nombre del Señor! Mi respeto Gloria a cada uno de ustedes Al pastor Gloria al Señor Al presidente De los caballeros Gloria al nombre del Señor A cada ministro Que esté en esta noche En este lugar ¡Santo! ¡Gracias al nombre del Señor! ¡Aleluya! Venimos a gozar Yo me estoy gozando ¡Amén! Si usted estaba esperando Que yo tomara la muerte Para gozarme Hermano Usted está equivocado ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Usted se goza en todo ¡Amén! Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a todo Gloria a ser al nombre del Señor Salud En este lugar El capítulo 37 Si lo tiene Me lo confirma Con un fuerte amén ¡Amén! Gloria a Dios Dígate en misericordia Gloria a ser al Señor Amén 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 Que lee la palabra De Dios En el nombre del Padre De Dios Y del Espíritu Santo Y un pueblo que va para el cielo Dice ¡Amén! La mano de Jehová Vino sobre mí Y me llevó Al Espíritu de Jehová Y me puso En medio de un valle Que estaba lleno de huesos Me hizo pasar cerca de ellos Por todo el de alrededor Y aquí quedó muchísimo Sobre la faz del campo Y por cierto Secos Díganme conmigo Secos 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 en gran manera Y me dijo Hijo de hombre Vinirán Estos huesos Y dije Señor Jehová Tú Lo sabes Me dijo Entonces Profetiza Sobre estos huesos Y diles Huesos secos Oí palabra de Jehová Así ha dicho Jehová El Señor A estos huesos He aquí Yo hago entrar Aleluya Espíritu En vosotros Y viviréis Y pondré tendones Sobre vosotros Y haré subir Sobre vosotros carne Y os cubriré de piel Y pondré en vosotros Espíritu Y viviréis Y sabréis Que yo soy Jehová Profeticé Pues Como me fue Mandado Y hubo un ruido Mientras yo Profetizaba Y es aquí un temblor Y los huesos Se juntaron Cada hueso Con su hueso Santo Y miré Y aquí tendones Sobre ellos Y la carne subió Y la piel Cubrió Por encima de ellos Pero no había En ellos Espíritu Díganme No había en ellos Espíritu No había en ellos Espíritu Y me dijo Profetiza Al Espíritu Profetiza Hijo de hombre Y di al Espíritu Así ha dicho Jehová el Señor Espíritu Ven De los cuatro vientos Y sopla Sobre estos puertos Y vivirán Padre en el nombre De Jesús En esta hora Venimos ante tu presencia Dándote toda gloria Y toda honra Porque solamente Tú te la mereces En esta hora Voy a predicar Tu palabra Tu palabra Que es viva Y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Que parte el alma Y llega hasta el puerto De los huesos Jamás La torta Tan vacía Sino que hacer Trabajo Por la cual Tú la has enviado En esta hora Espíritu Santo De Dios Yo a los principados Yo a los principados Yo a los potestades Yo a los gobernadores La tiniebla Vuelta que espirituales De maldad En las regiones Celeste Yo te pido Que seas tú Usándome Para tu gloria Yo me encargaré Señor De dártela Porque no hay nadie más Que la merezca Solamente tú En esta hora Señor Habla Habla Estoy eligiendo Para poder entender Tu palabra En el nombre De Jesús Amén Y amén Dele la mano Que está a su lado Y le va a decir Espíritu Santo Sopla Porque a lo bueno Le han llamado malo Y a lo malo Le han llamado bueno ¿Verdad que sí? Ese es el tiempo Que estamos viviendo Hoy en día Que la Biblia Lo especifica Como tiempos finales Que están aquí Que están aquí La Biblia Especifica Estos tiempos Que estamos viviendo Hoy Como tiempos finales Donde la potada Utilizó los métodos Que no tenemos Que utilizar Gloria sea el nombre Del Señor En esta hora Poderoso es el que vive Estamos viviendo Unos tiempos Aleluya Y hermano Gloria al nombre Del Señor Donde gloria al Señor La juventud Se está perdiendo Gloria a Dios Que hay una juventud Que todavía no Gloria a Dios Unos tiempos Hermanos Donde Usted Que es padre Le habla a su hijo Y su hijo Gloria al nombre Del Señor No tiene el respeto Que le debería Tener un padre Gloria al nombre Que sean iguales Que donde padres Gloria al Señor Aleluya Están teniendo hijos Gloria al Señor Como dirían En Puerto Rico De donde yo soy A lo loco Santo Aleluya Donde están teniendo hijos Gloria al nombre del Señor Donde se oyen de guerras Y rumores de guerras Y rumores de guerras Tiempos Gloria al nombre del Señor Aleluya Como los que vio Juan En aquella visión Santo eres Jehová Ciertos iglesias Gloria al nombre del Señor Donde es difícil Donde para una persona Es más fácil decir No soy cristiano Santo eres Jehová Para poder Ser aceptado en la sociedad Santo eres Jesús Donde es más fácil Negar a Cristo Que decir Yo soy servidor de Cristo Gloria a Dios Estamos aquí Aleluya Donde hay en muchas iglesias Cristianos viviendo dos vidas Una aquí Y otra afuera Diferentes Santo eres Jesús Aleluya Se puede conectar aquí Gloria a Dios Donde no queremos Sufrir la sed doctrina Ni la santidad Que está en la palabra Escritas Gloria a Dios Aleluya No podemos hablar De dogmática Porque eso no me toca a mí Pero gloria sea En nombre del Señor En esta hora Gloria al Señor Pero hay algo Que la palabra Me especifica Y me dice Que estos son Tiempos finales ¡Aleluya! Y Dios En estos tiempos Está levantando gente Como Ezequiel Gloria a Dios Dice que Ezequiel Dios lo llevó En el Espíritu Hoy en día Los ministros Se mueven Pero sin la guianza Del Espíritu ¡Aleluya! Muchos ministros Se mueven Hablan Caminan Pero no están Bajo la guianza Del Espíritu ¡Guardia Dios! ¡Poderoso! Hay muchos ministros Hoy en día Que te predigan Una palabra Muy elocuente Una palabra Con mucha gloria En nombre del Señor Sabiduría Pero le falta Espíritu ¡Guardia Dios! ¡Aleluya! ¡Guardia Dios! Y yo tengo algo Que decirle En el libro de Efesios Capítulo 6 Versículo 17 Dice que la espada Del Espíritu Es la palabra De Dios O sea que es imposible Que el Espíritu Funcione sin palabra Y que la palabra Funcione sin Espíritu ¡Guardia Dios! ¡Aleluya! Usted está aquí Pero no ha llegado Todavía ¡Guardia Dios! ¡Santo eres Jehová! Estamos viviendo Tiempos finales ¡Guardia Jesús! Pero a pesar De que estamos viviendo Tiempos finales Todavía hay un pueblo Ahora es que Le toca celebrar Todavía hay un pueblo Que vive Lo que está escrito En la palabra ¡Guardia Dios! ¡Aleluya! A pesar de que hay Muchas iglesias Que te están dañando Todavía hay un pueblo Que permanece ¡Guardia Dios! ¡Guardia Dios! ¡Aleluya! ¡Guardia Dios! ¡Guardia Dios! Que a pesar De que hoy en día Importan Para muchas personas Llamar los títulos De la salvación Todavía hay una iglesia Que no le importan Los títulos ¡Guardia Dios! Que no le importan En qué dirán ¡Canto! Pero todavía Sigue de pie ¡Aleluya! Todavía sigue de pie ¡Aleluya! Jesús decía No, 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 no Todavía hay Siete mil rodillas ¡Guardia Dios! ¡Guardia Dios! ¡Aleluya! Siete mil rodillas Que no han sido Dobladas mal ¡Canto! ¡Guardia Dios! ¡Guardia Dios! A pesar de que hay Muchos que están Cambiando Todavía lo mismo Estamos Dobladas mal ¡Guardia Dios! ¡Aleluya! ¡Guardia Dios! ¡Guardia Dios! ¡Guardia Dios! ¡Guardia Dios! Aleluya La mano de Jehová Vino sobre mí Y me llevó en el Espíritu Gloria a Dios Aleluya Aleluya En la palabra Vemos Que el Espíritu Lo definen con diferentes palabras A veces En el principio dice que el Espíritu Se movía O sea lo ponen como la palabra Movimiento En la palabra a veces lo ponen como la palabra Viento Lo ponen como la palabra aliento Gloria al nombre del Señor Yo quiero que usted vienda algo Gloria al nombre del Señor Y es que cuando decimos Espíritu Santo sopla No estamos hablando Gloria al nombre del Señor Desde la manifestación del Espíritu Santo Aleluya En hablar el lengua ni en danzar el Espíritu No Santo Aleluya Dice la palabra Que los demonios también creen y tiemblan Santo eres Jehová No salen ni llevar por la lengua Ni por el que están danzando Gloria a Dios Aleluya Poderoso Te adoramos Jehová Poderoso Dios Dice la historia Que los musos en medio De un valle Si estaba en medio de un valle Quiere decir que todo lo que estaba alrededor de él Era valle Todo Aleluya No es que los musos a la parte de arriba Y el valle quedaba frente de él No es que los musos aleluya Y el valle quedaba atrás No, no, no El puso en medio del valle O sea que donde quiera que él se rodeaba Había valle Gloria a Dios Huesos secos Santo eres Jesús Y me parece que en estos tiempos Nosotros Los que todavía no hemos doblado rodillas mal Somos como ese hiel en medio de ese valle Viendo gloria al nombre del Señor Vemos como el pecado Sobre aleluya Abunda Pero la palabra a mí me dice Que donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Entonces Muchos de nosotros Los seres humanos Somos más rápidos En señalar Ahora se puso bueno esto Santo Somos más rápidos En señalar Que en levantar Amén Aleluya Dile somos Santo eres Jesús Porque se ministra de aquí para allá Gloria a Dios Gloria a Jesús Somos muy rapiditos para juzgar Santo Para señalar Pero no para levantar Al que está caído Aleluya Pero no para ayudar A interesar al que está por sí Gloria a Dios Aleluya Poderoso En ese valle de huesos Poderoso Dios Aleluya Santo eres Jehová Aleluya Y adoramos Jehová Que Dios lo hizo pasar cerca de ellos El Espíritu lo hizo pasar cerca de ellos O sea que Ezequiel en ese valle se movía En el Espíritu En el Espíritu En el Espíritu Gloria a Dios Porque muchos se pueden mover Y no están en el Espíritu Santo Aleluya Muchos se pueden mover Y no están en el Espíritu Gloria a Dios Entendiendo Muchos se pueden mover Y no están en el Espíritu Santo 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 eres Jesús Muchísimos En aquel lugar Muchísimos Santo eres Muchísimos Sobre la parte de aquel campo Y secos En gran manera Dios es Jesús Gloria a Jesús ¿Cómo usted me puede explicar a mí Que Dios llevó a ese hierro Vaya de huesos secos A quién le iba a medicar Ese es exactamente el problema De muchos ministros hoy en día Es el problema de muchos ministros hoy en día Que se enfocan A quién le van a ministrar Santo eres Jesús Aleluya No se me invitan a un iglesia pequeño Yo no puedo ir Santo Si no me dan 100 dólares de ofrenda No puedo ir Santo Aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque se hierro y no le van a dar ofrenda Si todos estaban secos ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Es el problema que se ha metido En muchos de los ministros hoy en día Santo eres No predican si no le dan ofrenda No predican si la iglesia está vacía ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vive! Entonces a unos le predican De una forma Y a otros de otra ¡Gloria a Dios! 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 ¡Santo Eresús! ¡Santo Eresús! ¿Y qué problema? ¡Moderoso! ¡Aleluya! ¿Qué problema, barro? ¡Santo Eresús! ¿Qué problema, sierva? Que se ha metido en las iglesias los ministros. ¡Gloria a Dios! Necesitamos un avivamiento. ¡Díganle a todos que necesitamos un avivamiento! ¡Avivamiento! ¡Avivamiento! Necesitamos un avivamiento. ¡Santo! Y les voy a explicar algo. Muchos creen que avivamiento es hablar en lenguas, lanzar en el espíritu, correr, brincar. A lo mejor me da un cojo levantarse. A lo mejor me da un cojo levantarse. ¡Aleluya! Recomendando la vista. ¡Santo Eresús! Pero un avivamiento va mucho más que eso. ¡Santo! El avivamiento no es un vivir, una religión. ¡Santo Eres, mi mamá! El avivamiento es mucho más que tener poder, es mucho más que tener unción. ¡Gloria a Dios! El avivamiento, primero que nada, comienza con la unidad. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! El avivamiento, primero que no hubo un avivamiento, si no hay unidad, ¿qué le quieren tener los brazos? ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! Y se los que acabaron de leer, que todos los huesos se comenzaron a unir con cada hueso. ¡Aleluya! En el avivamiento, hasta que hubiera un avivamiento... ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! 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 no reflejes lo que el hombre quiera que tu reflejes amén santo gloria a Dios se le dijo primero profetiza estos huesos después le dijo profetiza el espíritu son dos cosas muy diferentes gloria a Dios hay muchas personas que profetizan los huesos pero no profetizan al espíritu gloria a Dios por eso es que avivamiento no es ver un cojo levantarse ni un ciego recibir vista tanto es Dios porque hay cojos que se levantan Dios por su misericordia los levanta pero después nos siguen a Cristo amén gloria a Dios usa la palabra hay una historia de bien leprosos Jesús nos sanó a los diez pero solo uno solo uno le exigió el que quería el verdadero avivamiento gloria a Dios el que quiere el verdadero avivamiento no se conforma con ver una manifestación se conforma con seguir a Cristo gloria a Dios gloria a Dios aleluya yo sé que hay mucho que Dios los sana de cáncer pero después nos siguen a Cristo santo eres y se preguntan por qué gloria a Dios gloria a Dios estaba viviendo el verdadero avivamiento santo eres y el verdadero avivamiento te sana pero sigues a Cristo amén no que olvides de quien es Dios amén dirá que el Espíritu Santo sopla el Espíritu Santo sopla aleluya aleluya en vosotros amén gloria a Dios si Dios le dijo primero profetiza los huesos que hacía él hablando del Espíritu santo eres Jesús gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya que quiere que se lo explique santo quiere que se lo explique poderoso Dios se lo voy a explicar gloria a Dios saben que es lo que pasa que muchas veces para aleluya todas las veces para yo poder profetizar los huesos como quiera voy a necesitar al Espíritu amén yo no puedo levantar un cojo si no tengo el Espíritu Santo gloria a Dios yo no puedo sanar un ciego si yo no tengo el Espíritu Santo santo eres Jesús yo no puedo predicar si no tengo el Espíritu Santo o se supone gloria a Dios santo eres Jehová hay muchas personas mi hermano mire yo yo no critico el estudiar aleluya para la palabra aleluya si la gente lo hace para para las cosas seculares como lo vamos a hacer para la palabra santo pero hay personas que se graduaron de 8 o 9 años de instituto santo y por eso se les trepa la cabeza que ya no necesitan el Espíritu Santo aleluya gloria a Dios entonces como ya ellos tienen estudio preparan un mensaje solitos santo eres Jesús y nos dicen que no necesitan al Espíritu Santo gloria a Dios aleluya aleluya poderoso santo eres yo puedo estudiar todo lo que sea pero si a mí el Espíritu Santo no me diré que para una palabra yo no la doy gloria a Dios aleluya santo eres Jehová gloria a Dios voy a platicar sin Espíritu Santo santo eres Jesús aleluya aleluya la palabra dice no vemos ustedes con sabiduría humana sino con demostración gloria a Dios santo eres Jehová y para demostrar poder tienes que tener Espíritu Santo gloria a Dios seguimos amén estamos terminando ya no voy a hacer mi extenso santo eres Jehová gloria al Señor y dice que Ezequiel profetizó a los huesos comenzaron a tener tendones comenzaron a crecer en su carne cada hueso con su hueso aleluya poderoso aleluya santo eres Jehová los huesos se habían la cabeza la cabeza se había ido para allá el pie de otro se había ido para allá y como iba moviéndose cada hueso para encontrarse con su hueso santo eres Jehová que Ezequiel que Ezequiel no era un ministro moderno del siglo XXI que ahora se conforma con ver a alguien recibir un milagro pero no pueden aceptar a Cristo no les importa si se va sin aceptarlo o no santo eres Jehová es lo que estamos viviendo hoy día son las realidades que estamos viviendo hoy en día gracias mi Dios pero Ezequiel dijo aquí falta algo gloria amigo ¿por qué? porque dijo y miré y aquí tendones sobre ellos la carne subió la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu santo eres Jehová o sea el mismo Ezequiel sabía que todavía faltaba algo poderoso eres Jehová que pueda haber mucha manifestación que puedan haber muchos tendones aleluya carnes creciendo los huesos juntándose con otros huesos pero si no había espíritu en ellos tanto eres Jehová aleluya dejalo ser mía gloria a Dios no sirve de nada que yo haga muchos milagros pero que el espíritu no entre en las personas que reciben el milagro amén aleluya de nada vale José de nada vale santo eres Jesús aleluya no había en ellos espíritu poderoso eres Jehová que estás esperando profetiza al espíritu santo eres Jesús aleluya profetiza al espíritu y adoramos Jehová y di al espíritu y di al espíritu así ha dicho Jehová el Señor espíritu ven de los cuatro vientos aleluya y sopla aleluya sobre estos muertos te adoramos te adoramos te adoramos papá gloria a Dios profetiza al espíritu y di espíritu sopla sopla gloria a Dios profetiza al espíritu y di espíritu sopla sobre estos huesos gloria a Dios poderoso aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya que se levante y adoramos y amas que se levante y comience a decir gloria a Dios aleluya aleluya mi hijo está faltado pero hoy yo profetizo que eso Dios está perdido aleluya poderoso eres Dios está esperando que tú te levante hoy y diga a lo mejor mi esposo está perdido pero hoy yo profetizo como Ezequiel que el espíritu va a soplar sobre la vida y viviendo esos huesos vivirán esos huesos vivirán mi alma te alaba Jehová y adoramos poderoso poderoso yo estoy esperando por ti gloria gloria a Dios aleluya hay acción que nos toma Dios pero hay cosas que nos toca a nosotros poderoso que nos toca levanta el signo a mi casa de pertenencia a Cristo amén hasta el signo de pertenencia a Cristo amén para el mundo y la justicia como Ezequiel que eso no es sobrado vivir en el nombre de Jesús ahora te vas a tocar ahora te vas a tocar ahora te vas a tocar que te vas a tocar yo estoy esperando por ti poderoso yo estoy esperando por ti gloria a Dios yo estoy esperando que tú digas que estos huesos van a vivir amén aleluya aleluya gloria a Dios que te vas a tocar en ese hielo vencido santo santo que hacía la gran aposento esto esperando el sombra del Espíritu poderoso esperamos la promesa y hay una promesa que Dios te hizo creer en el Señor Jesucristo y tú y tu casa y vas a ser salvo amén santo eres y yo acerco huesos en el santo yo prevenizo sobre estos huesos gloria a Dios y yo prevenizo al Espíritu ahora que sople aleluya que sople mi casa que sople mi vida aleluya que sople mi esposo que sople mi esposa que sople mi hijo que sople mi hermano aleluya y adoramos y adoramos mi mamá y comenzamos a profetizar el nombre de Jesús gloria a Dios padre te damos la gloria poderoso eres mi mamá solamente tú te la mereces gloria a Dios tu palabra señor la cual Isaías dijo que aunque la lluvia y la nieve caen del cielo y jamás vuelven allá sino que riegan la tierra y la hacen germinar así será tu palabra jamás se le tornará vacía sino que haré el trabajo por la cual ha sido enviada en esta hora yo te doy la gracia por cada persona que está en esta noche en este lugar y que ha escuchado esta palabra que tú has puesto en mi espíritu te doy la gloria porque solamente tú te la mereces gracias señor en el nombre de Jesús amén y amén den un aplauso a Cristo gloria a Dios aleluya poderoso eres hijo aleluya gloria a Dios gloria a Dios tanto, tanto, tanto tanto eres Jesús aleluya que sea el nombre de Jesús santo eres Jehová poderoso eres Jehová poderoso eres Jehová aleluya gloria a Dios gloria a Dios poderoso eres Jehová aleluya y adoramos Señor una partecita ahorita casi ya gloria a Dios que me tocó que lo vio al Señor tanto eres Jesús nosotros tenemos una campaña que el Señor yo le iba a darle en enero que yo le había anunciado que en enero le íbamos a dar una campaña entonces el Señor nos dijo que no que tenía que ser para este tiempo gloria a Dios y entonces y que eran los días de culto poderoso eres Jehová o sea que usted ahora es en su casa pues en su casa pero la campaña es en los días de culto amén muchos la han cogido otro hermano entonces hicimos eso ahí ¿verdad? santo eres Jesús le pusimos el aposento alto santo eres Jesús y yo me pregunto ahora los que están entrando que estamos entrando ahí que le pusimos aposento alto de la simbólicamente gloria a Dios ¿qué estamos llevando ahí? amén poderoso es eso el mensaje que esta noche nos ha hablado cuando entramos ahí simbólicamente y salimos de ahí cómo usted se siente cómo se está sintiendo qué está pasando porque el Señor dijo que iba a hablar durante esta campaña iba a hacer unas cuantas cosas y lo está haciendo santo eres Jesús lo está haciendo amén gloria a Dios muchas cosas amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y ahora el Señor ahora nuevamente en esta noche gloria al Señor el Señor nos ha hablado amén joderoso gloria a Dios yo me siento feliz por eso amén gloria a Dios gloria a Dios nuevamente a nuestra vida amén si alguien en esta noche gloria al Señor lo que estoy mirando aquí todos están convertidos porque yo creo que aquí todo el mundo está convertido pero si hubiere alguien que no se ha convertido desde esta noche que le doy el corazón al Señor verdad o no sé cómo anda su vida pues aquí está el altar gloria a Dios gloria porque a veces estamos en la iglesia pero como que falta santo eres Jehová sucediendo el mensaje nos habló en esta noche gloria a Dios gloria a Dios gracias gracias mi Dios si alguien necesita oración en esta noche aquí está el altar poderoso eres Jehová aleluya santo aleluya gloria y gloria a Dios poderoso eres Jehová aleluya y adoramos Jehová amén santo eres Jesús o sea que si Cristo viene nos vamos si la trompeta se oye gloria a Dios santo eres Jehová amén gloria a Señor porque son poderoso eres Jehová